Música Señores muy buenas tardes, ya estamos a 30 Bueno, cada cual está haciendo su balance de años Como se fue, como no se fue, ya yo les dije ayer Si te sacaron a bailar en la fiesta, te quedó bien en 2015 Si no te sacaron a bailar, que fiesta tan mala, en 2015 Así que todo es así Pero indudablemente que tenemos situaciones positivas Y como todo, situaciones negativas Que algunas, por ejemplo, la de la electricidad con las plantas a carbón Sin embargo, el pacto eléctrico no se ha podido hacer Las plantas a carbón Que no puede ser que después que se hagan las plantas a carbón Con los cuartos de nosotros, el pueblo Entonces vengan unos pendejos a quererla comprar O a que se las entreguen en el sector privado Para ponerle un caso, para que abran los ojos Cuando yo le hablaba a ustedes de la privatización de la sede ¿Se acuerdan? Que decía, no vamos a permitir eso, no lo permitamos A mí me llamaban, estaba yo en el Canal 4 Y muchos de ustedes me llamaron ¡Consuelo! ¡Que regalen esa porquería! ¡Cojan lo que estamos pagando de electricidad nosotros! Y el sector privado Y lo que privatizaron muerto es risa ¿Se acuerdan? De las pocas comentaristas Que se opuso a todo ese proceso de privatización Fui yo ¿Me hicieron caso? Claro que no Porque todo eso era un mandato político económico De lo que se llama el consenso de Washington Que Leonel cumplió a cabalidad ¿Eh? Parte de eso es el problema que tenía que tuvo Balaguer Que le dijo, no, yo no voy a privatizar Cuando Andy comenzó con la vaina de la privatización Mandado por los americanos Porque era así No era así Vamos a hablar claro No era así Entonces Balaguer le decía Mira a ver si ahí afuera hay gente que viene para acá Escúsenlo que es que a veces La gente pasa por el pasillo aquí No se da cuenta que estamos en un canal de televisión Que son trabajadores Una bulla ahí afuera Ya Hay que poner unos letreros por aquí Que digan que estamos trabajando Para que la gente sepa que no puede pasar por esos pasillos Boceando Gracias Entonces Cuando Andy comenzó Andy, Aníbal de Castro Moderno Ustedes no se acuerdan de todo eso Ah, porque se le olvidó Las privatizaciones Y entonces que había que subirse al tren Y la competitividad Y toda esa pendejada Y toda esa teoría Que no era más que las privatizaciones El consenso de Washington El modelo neoliberal Y de lo poco político que se opuso a eso En el PLD Privatizar las empresas del Estado Y cuando terminó de hacerlo Se lo he contado doscientas mil veces Entonces vamos a privatizar las empresas del Estado Presidente No No, Andy No No, señor Tawar No Algo parecido Tienen que haber dicho Estoy haciendo una dramatización No, señor Tawar No Porque esas empresas Yo pongo a la gente a trabajar Como un buen fero Vino Leonel Cumplió el librito Parte de su compromiso Para poder subir Y privatizó Hizo toda esa privatización Los centrales Azucarero La que esto Los otros Todo Desastre Estamos pagando las consecuencias Ahora Le estoy advirtiendo Con las plantas a carbón Que lo que se está invirtiendo Que está muy bien Porque algún día Había que solucionar El problema eléctrico De este país No es para que después Vengan estos pendejos Del sector privado A decir que se la vendan a ellos O que se la regalen Que eso es lo que a ellos les gusta Porque el Estado Es mal administrador Y ustedes Unos buenos pendejos Que se quieren coger las cosas Que pagamos nosotros Porque todo eso Central y azucarero Que eran de Trujillo Lo pagamos nosotros Con los cuartos de nosotros Trujillo lo hizo Y se apropió de ellos Porque esa riqueza Que tenía Trujillo La producía el pueblo dominicano No era ni siquiera de Trujillo Aunque tuviera nombre de Trujillo Todas esas empresas Todo eso Lo que era acorde Todas esas empresas Algunos buenos Avivatos Como las acciones Estaban a nombre de ellos O de sus padres Porque son los hijos Que se quedaron Matan a Trujillo Después que eran Trujillitas Hasta que yo vi uno En la casa de Angelita Trujillo Angelita tiene una carta Querida Angelita Tú eres una flor Que se yo Cuanto en tu cumpleaños Te amamos Que se Uno que están aquí Hablando muchísimo Pendeja Era de la claque De Angelita Y su papá Era el que tenía las acciones Y se quedaron con las empresas Que está bien Cuando mataron a Trujillo Bueno Orne se quedó con el Caribe Esta gente Esta gente se quedaron Con la que se yo Cuanto La manisera La fábrica de papel La que se yo Cuanto El de pelote Trujillo tenía Testaferro Con las acciones Para que no tuvieran A nombre de él Esas son mías Pásenme Como vino Ongo Ese periódico Es mío Y aquí están las acciones Y Balaguer Se las reconoció Y tenía que reconocérselas Porque las acciones Estaban a nombre de ellos De los que lo pidieron De los que le mandaron Eso Historia Más nada Eso son historia patria Porque ahora Todo el mundo Después que mataron a Trujillo Todo el mundo Era antitrujillista Todos Y escriben libros El tirano El sátrapa Con Trujillo muerto Bueno pendejo Yo quisiera que escribieran Todo eso Tú pones a gente Y pones a la familia De Milagro Ortiz Bosch A Don Pipi Y a Doña Angelita Bosch Que Bosch Se largó de aquí Y dejó su familia A sus dos hijos Y a su mujer Y se fue Después una familia En Cuba Jamás en la vida Volvió a ver esos hijos Hasta que volvió Ya grande Esos muchachos León y Carolina La familia de él aquí ¿Y quién fue Y quién fue Que ayudó A esa familia La familia De Don Pipi Y de Angelita Bosch Sus tíos Doña Milagro Todo ese grupo Virgilio Todos ellos Y Bosch volvió Ya como presidente Vino a las elecciones Eso sí era Eso sí es verdad Los viriatopiallos Esa familia Esos eran los antitrujillites Con trujillo vivo No todos estos pendejos Escribiendo libros Ahora El tirano Y el sátrapa Ahora Pendejos Bueno Entonces Esos son problemas Que nosotros tenemos Volviendo a retomar El problema Que hay que resolver Lo de la salud Hay que ver Cómo eso Se organiza Hay un factor Muy determinante Que no ayuda No es solamente La inversión del Estado Sino La propia actitud De los médicos Ahí está Waldo Que viene A lo que coja mi voz Porque Waldo es así Y lo eligieron Para él Lo más probable Es que el año que viene Haya Dos millones De huelga médica Porque Waldo Él vino aquí Lo adoro Es un cumplidor Es un médico Cumplidor Porque eso es verdad Ahora Él tiene esa visión Y le dijo Ok Prepárense Rumba abierta Para baile Y es verdad Que hay problemas En el sector salud Pero no es solamente Los aportes Al sector salud Es que hay médicos Que se roban La medicina De los hospitales públicos Y eso no se puede decir Si es verdad Si es verdad Y se roban Y se roban Y se roban Y no cumplen Los horarios Hipólito Trato de hacerle Hasta un acuerdo Y una cuestión Y de darle Una especie De que se yo De reconocimiento Económico Y lo saben Y si es verdad Hay otros Que si cumplen Pero hay una actitud En el sector público De la medicina De no cumplir Y hay otros Que se llevan Los aparatos Y se llevan La medicina De los hospitales Y la venden Y la usan En su consultorio privado Usted nunca ha visto Los médicos De una clínica Se huelga Usted los ha visto Usted los ha visto A los hospitales privados Porque Públicos Porque es una masa Cautiva de los pobres El hospital de los pobres A lo que usted Le puede decir Llévate el niño Pero que mire Que tiene como dengue Eso no es dengue Llévatelo Y no le hacen Ni una ficha Para ingresarlo Eso no es verdad Ah pero no Porque nada más Hay que decir Que el Estado no sirve Y que el gobierno Si hay que darle Más cuarto a salud Es verdad Pero también Hay una actitud De parte de los médicos Poco profesional Y poco humana Muy poco humana Hay sus excepciones Lleve el niño Lleve Pero todo lo que hablamos Pendeja Vamos a coger Para un hospital público A llevar a un hijo A un nieto Si no Si lo podemos Llevar a una clínica Y en la clínica Cuidado Porque hay alguna Que ya están Que da pena Hay problemas Que nosotros Tenemos encima Ahí viene El ITEVIS Ya hablamos De eso ayer No van a meter El 3% A la azúcar A la grasa A esto A los otros A los aceites Pelegrín Castillo Ha hecho una propuesta El único político Que ha hablado De eso El Pelegrín Ojalá Pudiésemos Conseguir a Pelegrín Sobre eso Él habló ayer En la Zeta Mira a ver Si tenemos El teléfono De Pelegrín Y nos puede dar Su visión El único político Que se ha preocupado Por eso Pelegrín Castillo Que dice Pelegrín No subamos El ITEVIS Al presidente Danilo Medina No sube A ese 3% A estos productos De primera necesidad Que vienen Con la reforma Del 2012 El déficit Que dejó Leonel Para tapar El déficit Porque son reformas Reformas Tributarias Como explicaron Ayer Los muchachos En la Zeta Yo los oigo A Ángela Cota A Felipe A los muchachos Que trabajan Con nosotros En la Zeta Explicando esto Las reformas Al doctor Surún Hernández Que estábamos Ayer conversando Con eso Sobre estos temas Son reformas Tributarias Es decir Tributos Los impuestos No financieras Que Para que Tu vas a recaudar Como lo vas A recaudar Y en que Lo vas A gastar Le vas A dar El 4% A la educación Porque está Estable Cuanto Le vas A dar A salud Cuanto Le vas A dar Al sector De la agropecuaria Entonces Electoral Como le pasó A Leonel La gente Está Asustada De que Vaya A ver Un gasto Exorbitante Y a lo Loco El gobierno Dijo No Vamos A ajustarnos Y ojalá Sea así Y ojalá Sea así A lo que Podamos Porque Esos 150 Los pelederistas Leonelistas Dijen que Nada más Eran 157 mil Millones El déficit Y el banco El fondo Después que se calculó Mucho Cero mata Cero Son 200 Que se yo Cuantos Mil Millones El déficit Y nos metí En la reforma Tributaria Del 2012 Para acá Entonces fue escalonada Y ahora Tiene que subir El 3 Y hay un sacerdote Que dijo No le suban El 3 Y el único Político Que ha hablado De eso Es Peregrín Castillo Al lado De eso Ayer Yo les decía Después yo les voy A dejar el teléfono Para que ustedes Puedan opinar Claro Tenemos otros problemas No porque En la educación Lo único que se está Construyendo Aulas Si hay que Construir aulas Hay que hacerlo Porque eso Es calidad También Hay que Preocuparse Por el maestro Hay que Preocuparse Por el alumno Por el currículo Y por el espacio Donde están Esos muchachos Que hay Muchos de esos Antes estaban Abajo de una Matemango Con una Letrina Y ahora Van a tener Un aula Decente Si Está muy bien El programa De construcción Que dicho Sea de paso Déjenme decirle La gente Eso La gente De los Oizó Está preso Sibió preso Y me parece Muy bien Creo yo Yo no sé De eso Pero creo Que eso Está muy bien Lo dejen preso A lo Que tenían que ver Con la pendeja Esa de la escuela En Oizó Porque después Que está Este muchacho Ahí Pagan La cosa No Se han puesto Se han puesto Como tienen Que ponerse Eso hay que reconocer Que por eso Lo pusieron Porque antes De que el señor Antes se hiciera Lo que hizo Que se suicidó Ya lo habían sacado Al otro Que anda por ahí Que uno no entiende Porque no lo han sometido Porque ¿Por qué Domínguez Brito Y Jenny Berenice? ¿Por qué tú No has sometido A A A ese señor? ¿Cómo era Que se llamaba? Miguel Que se yo ¿Qué es? ¿Eh? Rodríguez Caret ¿Qué se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pimentel Caret ¿Por qué no lo han sometido? Por dos cosas Hoy soy Y Banco Peravia ¿Por qué no? Porque tú Nada más tienes Mirada Para coger A este de una Trafín A Quevedo Y hacerle la vaina A Quevedo A acusarle De todo lo que tú Le has acusado Tú lo vas a tener Que probar Tú lo vas a tener Que probar Y Domínguez Brito También Para ese sí Y a este A Pimentel Caret Ese no Ese no Ese está bien Dice que Que dejaron preso A los tres A los tres Que están ahí Mencionados En la cuestión esa Que son Los Que se yo Como que se llaman A ver si se lo encuentro Para darle la información completa Pero si no Usted la busca Que están presos Siguieron presos Que no Que no Que no Lo van a soltar En un año De coerción 14 Aumentan a 14 Los apresados Por muerte Del hijo Del mayor De la policía Cuyo cadáver Fue encontrado 14 14 Aumentan a 14 Los apresados Francisco Ari Ese es el juez Que está con el lío Con la señora La otra La otra La reye A Huilda Y él Apela a decisión Que lo envía A cárcel de Najayo Apélalo Está bien Ratifica en prisión preventiva Contra implicado Caso y soy Bien Nos alegra A la clara Nos alegra Al juez Ramón Atles Adoptó la decisión Para conocer La revisión De la medida De coerción La cual Cumple En la victoria Y aquí Una declaración Mire El 4 El lunes Va a ser día feriado El lunes Ni yo lo sabía Que el día de reyes Que es el 6 Ya lo cambiaron Para el lunes Que es 4 Entonces el lunes Día feriado Ok Ya dijo el ministerio De trabajo Reitera Que El lunes Va a ser día feriado Como día Se va entonces A poner los reyes El lunes A mí no me gusta Esa vaina Para mí los reyes Son el día 6 Y si Ay sí A mí Yo que me encantan Los reyes Y todas esas cosas A mí me encanta Sí La tradición Si es el 6 Como yo es el 6 Digo yo Tengo un lío Con eso Bueno Entonces Una noticia Ayer yo les decía Usted mismo puede Hacer su listado Yo estoy diciendo Algunas cosas De las que yo creo Usted mismo puede Hacer su listado De lo que usted cree Que hay que arreglar Yo he hablado De la electricidad De la salud La seguridad La impunidad Tiene jarto La vaina Y la justicia Y ayer Yo le decía Ayer yo le decía Muy indignada Ya jarta Se lo digo Con sinceridad Al PLD Le decía Ahora de que José Monta Peleándose Con el señor Montesí Es jarto Que está uno Del PLD Y de tu Esta pendejada Pues mire Ayer yo le decía Usted quiere votar Por Danilo 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 Es lo que salva Al PLD Ahora Si usted quiere votar Castilla al PLD Al PLD Como partido Y vote por Danilo En otra En una casilla A donde no esté El PLD ¿Por qué Que no puede Seguir estos PLD Haciendo tu Este desorden Como que No pasa nada Y este país Con joyos Con muchísimos Problemas Porque yo No le estoy diciendo Si usted quiere votar Por Danilo Usted vota Por Danilo Porque usted Crea Ahora Vote en una casilla Que no sea La del PLD Para que entiende El PLD Que no puede Seguir En esta pendejada Eso da vergüenza Reinaldo Pare Lo acaba de decir Hoy Reinaldo Míralo ahí En el periódico El Caribe Mire quien lo está Diciendo Todo lo que yo Dije ayer Lo está diciendo Reinaldo Reinaldo Pare Pronunciamiento De dirigente Peledeíta No son casuales Oye Reinaldo Se lo dije A ustedes Ayer Y Reinaldo Lo está diciendo Hoy Porque que es lo que Quiere Que pierda El PLD Toda esta vaina Que ustedes Están haciendo Los PLD Es una orden Que le han dado Para que el PLD Pierda Para que Danilo No el PLD Danilo Pierda Las elecciones Yo lo que ustedes Lo están Mandando A eso Porque yo sé Que los leonelistas Están dados Al pecado Todavía He dado Al pecado Que están Todavía Dice el nuevo Diario Todavía no se sabe Si leonel Se va a meter En la campaña No Hoy El nuevo Diario De hoy Reinaldo Oigan Reinaldo Ayer Yo se lo Decía Mira Reinaldo El secretario General Del PLD Reinaldo Pare Pérez Aseguró Este miércoles Que las declaraciones De algunos dirigentes De esa organización Política Criticando los comicios Internos No son casuales Y le hacen daño Al partido Lo dije yo ayer Hálo ahí Estas denuncias Vienen A producirse En esta semana Por algunos sectores Supuestamente Inconformes Cuando ya Se ha vencido Ventajosamente El plazo Para impugnar De acuerdo Con el reglamento Elaborado Por la comisión O sea Que están fuera De tiempo Incluso Toda esa porquería Que están haciendo Todo ese cacareo Toda esa patada Voladora Que están lanzando Dice Reinaldo Resaltó Que debe haber Sanciones Para quienes Hagan pronunciamiento Que lesionen Al partido Hasta este momento Para mí Era inconcebible Que dirigentes De larga data Se hayan conducido De esta forma No es casual Y me refiero A declaraciones Como la de José Montaz Ahí está José Lo mismo que yo Dijo ayer Enrique Martínez Y la de un grupo De un grupo De candidatos A regidores De Santo Domingo Este Y Azua Señaló Que a su juicio Esto busca Atentar Contra la victoria Del PLD Y reiteró Que actitudes Como estas Afectan La imagen Del partido Lo dije O no lo dije Ayer Es así Reinaldo Dice Reinaldo Que fueron Reinaldo Dijo esto Durante un encuentro Que sostuvo Con periodistas En el Palacio Nacional Donde además Señaló Que muchas De esas declaraciones Son muy temerarias Y que en muchos casos No se corresponden Con la realidad Porque en sentido General El proceso interno Es normal Y organizado Compañeros Que han perdido Ventajosamente Han sacado A relucir Una serie De denuncias Que no tienen Ningún tipo De fundamento Que más bien En vez de poder De procurar Algún tipo De evaluación Del proceso Interno Lo que hacen Es causa Común Con la oposición Y básicamente Con lo contrario Al PLD Agregó Que pareciera Que hay sectores Internos Del PLD Que quisieran Que el partido Perdiera Las elecciones Porque ya Porque yo No entiendo Las razones De estos Pronunciamientos Que se han realizado Esta semana De compañeros Con suficiente Experiencia Y tradición De militancia En el PLD El comité político Del PLD Se reunirá La próxima semana La próxima quincena De enero Para evaluar De manera Rigurosa El proceso Comicial Interno Pero claro Reinaldo Que tiene que pensar Eso ¿Por qué no puede ser Posible? Entonces que lo diga Claro Si es la gente Leonel Que lo que quiere Hacer esa vaina Díganla Claro No vamos a votar Por Leonel Por Danilo Y le vamos a hacer A Leonel Le conviene Que Danilo No gane Eso es una realidad Políticamente La vuelta De Leonel Al poder Tiene que pasar Por la derrota De Danilo Ahora Y punto Eso es Cero mata cero Llevo dos Así Entonces Son ustedes Esa es la orden Que tienen Ok Entonces Entiéndanlo Ya Reinaldo Lo dijo Y yo lo dije ayer Vámonos Señores Ya en esta parte final Permítanme decirles Que Amnistía Internacional Vuelve a denunciar Al país Que en República Dominicana Hay apatridia Tras la sentencia Del Tribunal Constitucional Esa es La tesis Esa es la posición Esa es la agenda Para que nosotros Sigamos Pelechando Estos buenos Frecos De Amnistía Internacional Y lo peor Es los políticos Que apoyan esto Los políticos Dominicanos Que apoyan Esa posición En contra del país No más Pregunta Magistrado Finalizando Ya el programa Darles las gracias A todos ustedes Que siempre me han acompañado Tanto tiempo Que me aguantan Y me soportan Aunque difieran De lo que yo digo Muchas gracias Muchas gracias A don Luis A la emisora A todos estos técnicos A todos estos muchachos Caramba Mira ahora Aquí mismo Nos está visitando Uno A todos ustedes Gracias A los controles Todo ese trabajo De los técnicos A don Dani A don Luis A todos Gracias Por aguantarme Otro año Aquí En este canal Don Luis Muchísimas gracias Y a don Dani Y a nuestros anunciantes Muchas gracias Porque sin ellos No pudiera ser nada Señores Que el 2016 Vamos Vamos a encomendarnos Yo decía esta mañana A la Virgencita De la Altagracia A la Virgen Mesero A San Miguel Bendito Que yo me agarro de él Hoy San Miguel Incluso al escogido Si es necesario A lo que sea Hasta al escogido A cualquiera Para que ayude este país Que Dios nos ayude A todos Muchas gracias Gracias al Grupo Rica Que tenemos El Ponche Rica Con nosotros Como siempre En esta Navidad Es el Ponche Rica Plaza Lama Donde tú encuentras Todo lo que tú quieras Y a Optica Oviedo Que recuérdate Que todavía En diciembre Puedes conseguir Tu carnet De VIP Gratis Y todavía Te estamos haciendo Ofertas Fabulosas En Optica Oviedo Porque es más Que una óptica Aseguro Pepín La gente Que sabe de seguro No salga Sin su seguro Por favor Y decirte Que Capul Le está dando Sus clases De matemáticas Como siempre Y que Por supuesto Tu café Es Santo Domingo Nos vemos Y gracias No salga 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 No salga